En el carácter preliminar, hemos llegado acá al TCJ para solicitar que se dicten medidas cautelares. Medidas cautelares que, en medio de la investigación que nosotros vamos realizando, ¿verdad?, contra este ciudadano, permitan, en este caso, uno, la prohibición de su salida al país, dos, la prohibición de enajenar y grabar bienes muebles y muebles, tres, el bloqueo de sus cuentas.